Trabajando, trabajando Trabajando, día a día y sin descanso De la cama a la oficina Y así voy ahorrando La ilusión de mi vida Y así está aproximando Carga el coche de maleta Hasta que no quede espacio Mi mujer se suba adelante Los niños van en el respaldo Y en un rincón como prueba Mi carro San Fernando A Roqueta, a Roqueta Que yo me voy para Roqueta Y si no tuviera coche Yo me iba en bicicleta A Roqueta, a Roqueta Que yo me voy para Roqueta Y si no tuviera coche Yo me iba en bicicleta A Roqueta A Roqueta Que bien que se está tumbado En la maga y a su ojo Con la caja de espejo Pa' indicar bien la cuestión Tan bonita, tan bonita La mujer en la guisón Cuando yo pienso en ella Se me quita el corazón Los niños, hasta el cajillo Los niños van paseando Que bien que se está en la urba De Roqueta Que bien que se está en la urba Y si no tuviera coche Yo me iba en bicicleta A Roqueta, a Roqueta Que yo me voy para Roqueta Y si no tuviera coche Yo me iba en bicicleta A Roqueta, a Roqueta Que yo me voy para Roqueta Y si no tuviera coche Yo me iba en bicicleta A Roqueta, a Roqueta A Roqueta, a Roqueta Trabajando día a día y sin descanso, de la cama a la oficina y así voy ahorrando la ilusión de mi vida. Ya se está aproximando, carga el coche de maleta hasta que no quede espacio. Mi mujer se suba adelante, los niños bañan el respaldo y en un rincón como prueba mi carro San Bernardo. A Roqueta, a Roqueta, que yo me voy para Roqueta y si no tuviera coche yo me iba en bicicleta. A Roqueta, a Roqueta, que yo me voy para Roqueta y si no tuviera coche yo me iba en bicicleta. Pa' indicar bien la cuestión, tan bonita, tan bonita, las mujeres aquí son. Cuando yo pienso en ella, se me quita el corazón. Los niños, hace cajitos, los niños van paseando. Qué bien que se está en la urba de Roqueta, veraneando. A Roqueta, a Roqueta, que yo me voy para Roqueta y si no tuviera coche yo me iba en bicicleta. A Roqueta, a Roqueta, que yo me voy para Roqueta y si no tuviera coche yo me iba en bicicleta. A Roqueta, a Roqueta. A Roqueta, a Roqueta, a Roqueta, que yo me voy para Roqueta y si no tuviera coche yo me iba en bicicleta. A Roqueta, a Roqueta, que yo me iba en bicicleta. A Roqueta, a Roqueta, que yo me voy para Roqueta y si no tuviera coche yo me iba en bicicleta. A Roqueta, a Roqueta, que yo me iba en bicicleta.